1, 2, 3, va. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Linares, gerente de Capac Tour. Y este curso ha sido muy dinámico, muy interesante, para todo lo que es la publicidad de mi línea, el marketing online. Y estoy muy contento con las cosas que he comprendido, que he aprendido, que son siempre nuevas. Y nada, muy contento. Se lo recomiendo a todos, porque es un curso fantástico.